Por tesuelo, el alfajor número uno presenta Miti Miti, la promoción donde todos ganan. Con una mitad y otra mitad, un premio entero por tesuelo te da Miti Miti, por tesuelo, por tesuelo, el number one. En cada alfajor tienes una Miti, juntas las dos y a cobrar Miti Miti, por tesuelo, por tesuelo, el number one. Con la Miti Miti te podes ganar scooters ecológicas, computadoras, playstation, minicomponentes, J-Wing, entradas al cine, bicicletas, DVD, J-Wing, televisores, pasaje de aiga y miles de premios más. Miti Miti, 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 por tesuelo, por tesuelo, y a cobrar.